No time you need some, me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió como una sonrisa, tengo que bailar con esta muñequita El DJ puto brinca y enseguida quise jalar la paladita Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Y ahí están, y ahí están, tú te la llevó el tiburón de tiburón No parecías, no parecías, no parecías, no parecías, no parecías, no parecías, no parecías Y ahí están, tú te la llevó el tiburón